Bueno, después de la tanda seguimos con más invitados. Otro cambiazo en el medio del bloque. Ahora el bloque de rugby. La especialidad de mi amigo Jorjito, que no es el alfajor. Están con nosotros Nacho Tortorella, Gonzalo Gregorio de Vicentinos, Iván Cross Altamirano de San Miguel Rugby, Mariano Lecott de Regatas. Con nosotros. ¿Cómo están chicos? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Y Juan Pedro Chiusi que no lo nombré porque la última vez que vino no apagó el teléfono. Lo primero que me dijo ahora fue Yo voy a que poner los celulares en vibrador. En silencio. No tengo silencio. ¿Cómo que? Bueno, recién acá los chicos, los que recién hicieron las preguntas, los que están haciendo un poquito de bolonquia de atrás, les habían preguntado si habían ganado una copa y decías una copa en un boliche. Quiero saber de eso. No, no, no. No, 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 no ganamos nunca. La botella ganaba. Pasa. ¿Están de festejo todavía en Vicentinos? Falta la fiesta de los ascensos que nos contaban recién las chicas. Sí. Sí, de festejo, sí. Ayer tuvimos una fiesta a fin de año y festejamos algunas cosas que se habían conseguido, pero más preocupado, digamos. No te podés dormir mucho porque hay mucho para hacer todavía, así que seguimos con cosas. O sea, no hay vacaciones, digamos. Seguimos con cosas para hacer. Los que ustedes también de festejo fueron a Miguel Rappi, que cumplió 30 años, si no me equivoco. Así que estoy en Gala y vestido con Monio, por lo que veo. Y era una ocasión especial. Así que sí, sí, sí. Estuvimos, fue una linda fiesta. Está bien, igual. Con el que dijo que tampoco nosotros nos podemos dormir porque en el club todavía hay muchísimo por hacer. Ya la idea es dejar de ser un poco nómades y establecernos en el lugar donde estamos. Así que, no, estamos laburando con eso. Este, creo que este 2016 va a ser más, más pensando en eso que quizá en lo deportivo. Ir más para el plano de la estructura del club en sí para empezar a rearmarlo como se ve. Bueno, de hecho hemos visto ahí, hemos visto fotos, mejor dicho, de que pusieron el cartel de San Miguel Rugby, ahí en la pista, ¿no? Es bastante ir. Va, quedó bien. Sí, sí, no, fue más algo... Nos juntamos ese día, había que hacer un par de cosas, había que pintarnos vestuarios, pintábamos, hicimos un par de cosas y justo Guido trajo el cartel y decidimos ponerlo. Y porque no teníamos, o sea, en la entrada del club no había nada, así que nos pareció lo mejor poner el cartel y empezar un poco, ¿no? Empezar a sentir un poco de identidad, ¿no? Con el lugar, creo que es la idea. Claro, cuando estaba el club en Irigol, no pasaba, estaba el cartel bien grande. Y por ahí cuando uno va para el club de los indios, ve solo las H y no sabe bien qué partilidad. Claro, quizá ahora se va a apuntar un poco más a establecerse ahí, en el barrio, que es la idea, ¿no? Porque quizá la gente pasa, no tiene ni idea que se juega el rugby, ni qué club es, ni nada. Es un periodo bastante amplio, de grande, entonces es difícil. Pero bueno, vamos a apuntar a eso. En el caso de regatas, ¿cómo cerrar el año? Bueno, cerramos un buen año, arrancamos bien en la primera rueda, siempre es difícil porque, bueno, en realidad depende un poco de cómo se arma la primera rueda, cuántas fechas tenés. Este año teníamos pocas fechas, entonces no teníamos mucho margen de error. Algo muy bueno de la primera rueda fue, más allá de cuestiones del juego, que se probaron muchos jugadores, que por lesiones, o por situaciones forzadas, por lesiones, se pudo establecer una pareja de medios nueva, que después, la segunda parte del año, jugó otra pareja de medios, la más titular, si querés. Pero que está bueno que hayan jugado muchos jugadores en distintos puestos, en puestos claves. Y en el top 14, si bien no tuvimos muy buenos resultados, se logró mejorar bastante en el juego, en algunos aspectos, en otros parece que no se mejoró mucho, o por ahí te diría el sentido, ¿verdad? Pero siendo que es un equipo de un plantel muy joven, quizás el balance, lo más positivo del balance es que es un plantel joven y que ya, por ejemplo, para el año que viene, llegamos con muchos chicos muy jóvenes, que tuvieron bastante roce en primera, en intermedia, y eso es lo que nos da por ahí, digamos, el entusiasmo de decir que llegamos mejor preparados al año que viene, que es lo que llegamos a este año. Sobre todo porque además hubo cambios de entrenadores y siempre los cambios, viste, te tenés que adaptar, como todo. Y bueno, en ese sentido es un saldo positivo, no tanto desde el punto de vista de los resultados, sino desde lo deportivo y lo grupal. Marian, sabemos que vos, uno de los referentes del equipo que quedó, junto con Diego Camarys, quizás Francisco Alecó, tu hermano, ¿Cómo, qué le querés transmitir o cuáles son los principales valores que le transmitís a los chicos que recién me arrancan, que de hecho, bueno, vos contaste recién que hubo muchos jugadores que ascendieron a primera, que subieron, mejor dicho, bueno, ¿cuáles son las palabras que le transmitís a aquellos que recién arrancan en este deporte? Sí, bueno, en todos los casos, sea, no apuntando necesariamente al que juega en primera o no, en todos los casos es apuntar a mejorar como jugador, como miembro del equipo, del plantel, del club, aportar y esforzarse para eso. El que está, no sé, en la pre-intermedia C, que apunte a terminar el año jugando varios partidos en la pre-intermedia B y si cree que puede para más, llegar a jugar algunos partidos en la pre-intermedia A. Y así con todos, ¿no? Que todos, desde su lugar, aporten con esfuerzo, con humildad, con trabajo y obviamente con mucha alegría, tratando de disfrutar, sin perder el foco en que esto es una cosa que hacemos para disfrutar, más allá de los logros y el éxito deportivo, es ir a disfrutarlo y el esfuerzo paga bien en ese sentido, en que mientras más te esforzás, terminás disfrutándolo mucho más, ¿no? Eso es por ahí lo que más le transmitiría a los más chicos que entran al plantel, en que se esfuercen, se esfuercen y las cosas se van dando solas a medida que va pasando el tiempo. Preguntarle a los chicos de Vicentino, ¿se logró todo lo que querían? Sí, sí, yo creo que sí. Sabíamos propuesto, bueno, volver a subir a Olipo 3, lo conseguimos. Sabíamos propuesto también poder consolidar bien el plantel, ya que tema repetido, el tema de que faltaban varios jugadores por el tema de la ascensión y todo eso, teníamos que consolidar bien el plantel, quizás al principio estuvo medio... no complicado, porque siempre nos llevamos bien entre todos, pero fue medio difícil. Terminamos armando, la verdad, un grupo muy lindo, se vio en la gira esta que tuvimos la semana pasada, la verdad la pasamos muy bien. Y, no, no, sí, la verdad que lo que era la replicación Grupo 3, quizás no esperábamos terminar tan arriba, y a medida que iban pasando los partidos, nos íbamos dando cuenta que podíamos cada vez más, que podíamos cada vez más, y bueno, terminamos quedando con los mismos puntos que Chascomús, pero ellos, ellos primeros. Me hablabas del grupo recién, preguntarle a Juan Pedro, ¿cómo se vive de las puertas para adentro? Cuando falta uno a entrenar, o quizás no puede ir, o, no sé, me imagino que alguno ha dejado de entrenar, pero tenía ganas de jugar, ¿cómo se maneja eso en el grupo? Y bueno, más en nuestro club todavía, hay muchos casos de gente que estuviera trabajo, y se complica, pero no, se entiende, qué sé yo, hay casos que sí, no pueden estar más, hay otros que no quieren jugar más, y hay otros que no vienen porque no quieren venir en entrenamiento, supongo, pero nada, sí, es complicado, y al que no avisa se lo mira medio mal después, pero está todo bien, qué sé yo, no pasa nada. Asentías con la cabeza, Iván, ¿cómo se vive esto en el Cruz Amiel? Él sé que es complicado, es muy diferente ver el equipo el fin de semana y ver el equipo durante la semana. Totalmente. No, aparte quizás una cuestión de distancia, son dos realidades distintas, las que vimos con respecto a tres realidades, perdón, la de los clubes, pero sí, también, o sea, el que falta se nota, y el que está siempre es el mismo. Pero la verdad que sí, también se lo mira medio mal, pero bueno, después no queda otro, ¿no? Hay que bancar y hay que tratar de llevar el club lo mejor posible también, ¿no? O sea, arma el equipo, pero bueno, este año la verdad que fue un poco medio especial en ese sentido, porque hubo muchos altibajos de lo cuanto a lo presencial, digamos, y en el juego, y bueno, obviamente los martes y los jueves entrenas con una gente y las dos tenés que presentar otra, es como se siente y se ven los resultados, ¿no? Y bueno, fue el aspecto fundamental, el descenso que tuvo San Miguel, la disciplina. Sí, sí, te lo digo como jugador, la verdad que sí. Sí, porque también no acompañaba físicamente, entonces al juego que nosotros quizás queríamos exponer en la cancha no se podía, pero bueno, este, se bancó, se bancó como se pudo y bueno, ahí están los resultados, pero bueno, recién hablaba un poco con Mariano que un poco también quizás hace unos años también Renata pasó esto de bajar a Grupo 2, ¿no? Y que como que uno a veces ve el descenso como algo malo, ¿no? Pero no, creo que te ayuda a juntar energías y salir a flote otra vez, así que creo que este año, el año que viene, vamos a mirarlo con otra, con una actitud más positiva, me parece. Creo que ya de por sí, ya estas dos semanas de entrenamiento que tuvimos, lo noté bastante en el grupo y con los entrenadores que se presentaron también y eso está bueno, está bueno porque también te ayuda a vos a quizás que estabas medio bajo, que bajaste, que qué sé yo, yo bueno, tuve la particularidad de lesionarme y verlo de afuera, el último tramo, con la operación y todo, pero te ayuda a salir y empujar a los que no están, ¿no? Eso es una época media difícil, ¿no? Con el tema de las fiestas, que es fin de año, pero se puede. También te das cuenta que tuvieron un cambio de técnico y eso también se notó. Claro. O sea, como muchas, digamos, fallas que se juntaron, digamos, y eso también terminó perjudicando a la raga para corta. Claro, claro, o sea, encontrarte con otro cuerpo técnico a mitad de año o antes, que terminó la primera rueda y sí, sí, se complica porque se realma la cosa un poco medio a las patadas, pero bueno, tratamos de bancar el palo. Antes de que se le aglambre la mano a los chicos. En su división, ¿algún equipo es como si fuera el líder? ¿En la división de CIS en el torneo? Claro, como que gana mucho o... Y en el caso en particular, este año de regatas, señores, los últimos años de regatas, siempre dominó Indú, Cuba, son los dos equipos que llegaron las últimas tres finales. Se sumó en el liderazgo deportivo Newman, que si bien tuvo un traspié en la semifinal, es un equipo que quizás hasta en los papeles estaba por ahí por encima de Cuba, pero por ahí en los últimos, te diría, 20 años, el que está liderando claramente es Indú. Y bueno, todos los que lo seguimos apuntamos a ir acercándonos y a cortar esa brecha que dentro, quizás mejores cinco equipos y, ¿cómo se dice? Y el resto, ¿no? En Vicentinos como... Vicentinos. Claro, nosotros somos los capos. Ustedes son los cracks. No, quizás estos últimos, el año pasado y este, que fueron los años que competimos como Vicentinos, nos tocó terminar bastante arriba en la tabla, los dos años terminamos segundos, el año pasado con Luján arriba y este año con Chascomús. Pero nada, quizás no hay tanta diferencia entre los equipos y vos sabés que un error en un partido ya te deja abajo de todo. Quizás es más parejo el tema, hay menos diferencia de puntos entre los clubes y hay una paridad más grande. También competimos muy poco, es como que no tenemos nadie que vos decís, bueno, este es el líder de la categoría, vos es el rival a bajar. Entonces, de hecho, el año pasado subimos y nos volvieron a bajar, entonces como que no teníamos muy claro dónde está el norte todavía. A la vez, ascenso soy descenso, siempre que queda arriba, después está en el otro grupo y los que quedaron abajo, lo tenés en el grupo de abajo, entonces, siempre va rotando eso. ¿En qué división y en qué posición juegan cada uno? Yo, o sea, juego la primera de fútbol, yo juego en la primera y juego de ala, de San Miguel. En la primera y juego de octavo, de club bicentino. Yo en la primera y juego de apertura de Vicentino. Visión primera de ala, en regatas. La pregunta de la dama. ¿Alguna vez ganaron una medalla? No se refiere al boliche, Juan. Antes de que... Sí, yo jugando con la M18, soy indi italiano, ganamos la Copa de Bronce. Y nada, quedo ahí. O sea, ahora y un ascenso de año. No tiene medalla, pero tiene un... Tiene un valor importante. ¿Iban? No, tengo un ascenso y un C en en Gualeguaychú. Vale, Gualeguaychú me parece que es más para aquel lado. No, bueno, me acordé. La medalla de la joda, me parece. Tengo una Copa, no recuerdo, pero... ¿Ustedes chicos? No, yo no. No, los ascensos del año pasado, desde este y... quedamos ahí me parece. Creo que una gana era un pro de... de un mundial del 98, una cosa así. Así como logro, así, formal, tiene el campeonato de reubicación cuando volvimos a ascender. Después se fue una final de reubicación y ahí ganamos. No sé si nos dieron medalla, pero ahora nos dieron la Copa. Y después algún lleve, pero no, no mucho más. Ah, la Copa de San Miguel, tío. No, la Copa de San Miguel. Pero recuerda que se fue con la pre... Pre Intermedia, que tiene dos Copas de San Miguel. Recién me recordamos que... Claro, son dos. Sí, tuvimos que separarlos, ahí se estaban... No, 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 no. ¿Qué le falta a regatas para estar en la elite de rugby? Y yo creo que... Digamos, no es una cosa en particular, sino que es fortalecerse en todo, digamos, en todos sus aspectos. Las cosas que hace bien, por ejemplo, tiene bastante buen ataque, ser más sólidos en el ataque, la defensa, ser más sólidos en la defensa. En todo, mejorar un poco, digamos. Y lograr, quizás, ir ampliando la base de jugadores que estén a nivel de la primera. De manera, digamos, si bien hay un montón de jugadores, estamos en un proceso de recambio, hay chicos, chicos. Y lograr ser más sólidos, lograr más continuidad en todo sentido, durante todo el año, tener un nivel de juego más parejo. Por ahí tenemos partidos muy buenos, pero por ahí al fin de semana siguiente es un partido muy malo, que decís, este no parece el mismo equipo que el de fin de semana. Bueno, eso se logra también con tiempo, confiando en el trabajo de los entrenadores, en lo que estás haciendo. Y bueno, sin duda que faltan cosas, porque por algo no terminamos de dar ese salto, de estar entre los últimos del top 14, a estar entre, te diría el pelotón del medio, ni siquiera te digo los de arriba, un poquito más arriba, hay una gran diferencia entre ganar 4 o 5 partidos en el top 14 que ganar 2 o 3. Así que bueno, son varias las cosas seguramente. Chicos, esto es una pregunta más, va, para los 3 equipos. Si yo no quería elegir un partido del año, con algún rival, sacando, bueno, obviamente Navidad y sentirás con los cedros, pero, tanto que los regatas como San Miguel, ¿con cuál se quedarían? ¿Con un partido de año? Este partido, me quedo con este partido del año. Yo obviamente me voy a quedar con el único triunfo del año, pero, más que nada por el rival también, por lo que significa para nosotros, ¿no? Que Vilo, que el partido contra Vilo fue muy chivo. Es un clásico, para ustedes. Mal. Estuve ahí. Mal, sí, vos sabés lo que fue. No, no, nos matamos. ¿Cómo? Pero, fue muy, quizá, sirvió, sirvió muchísimo porque, me acuerdo muy bien de ese día, y el vestuario, y, y, y estábamos muy, muy abajo, me acuerdo de ese día, y, 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 como que nos revivió, de alguna manera, como, como grupo. Obviamente, después, los, los resultados, los demás partidos, fueron un poco más ajustados, otros no, pero, pero, pero nos, nos ayudaron, nos cuentan, como, como grupo, no tanto en lo deportivo, sino más en lo, en lo, en lo, en lo emocional, que, que, que podíamos ganarle, porque siempre nos costó, siempre, es un rival que, le queremos ganar, y no le podíamos ganar, y, los últimos dos partidos, le ganamos, por ejemplo, entonces, quizá nos ayudó un montón eso. Bueno, nosotros, esto es, no sé si para todo lo entero, será lo mismo, o sea, yo viví con mucha alegría, el partido que jugamos, contra Atlético de Rosario, porque, en primera rueda, no, porque era el equipo más duro, de la primera rueda, y, y era un poco, antes de, de clasificar, teníamos que clasificar, primero del top 14, y era clave ese partido, y jugamos bien, fue duro, y también con, con una pareja de medios, de chicos que no son, actualmente titulares, en esos puestos, y, lo sacamos adelante, y, ese partido fue, te diría, para mí, el que mejor, o más disfrute dentro de la cancha. Vicentino, nos conocimos con Los Cedros, capaz no quieren cambiar, no, no, me parece bien, y el mejor tercer tiempo, del año, el de Los Cedros no, mejor tercer tiempo, o alguno que te acuerdes, si te acordás, claro, pero eso, disfrutamos mucho, el de, locales, me parece, el tercer tiempo de locales, terminaba siendo muy divertido, pero no sé, tampoco hay mucho para, generalmente, los grupos más de abajo, te haces unos viajes, escopados, digamos, para jugar, entonces, generalmente, comes algo, te quedás un rato, y después te vas, no tenés un tercer tiempo, no sé cómo se llama, tercer tiempo de primera, pero sé que son un poco más extensos, por ahí, los nuestros son un poco más, acortados, y vamos, claro, pero tenés que volver, claro, hubo igual un tercer tiempo, con Tigre, en el club, que ellos se quedaron, bastante tiempo, nos quedamos compartiendo, un par de tragos, un par de, de bebidas, se quedaron hasta tarde, estuvo bueno, también el día del partido con San Miguel, justamente, se quedaron también, Mario y los chicos, bastante, se extendió bastante el tercer tiempo, varios jugadores se quedaron, es más, hasta la noche, hasta la noche y noche, que justo coincidió con el día del ascenso de las chicas, que vinieron y hubo una fiesta en el club, sí, más bien estuvo, ¿eh? ¿Cómo estábamos? ¿Qué onda? ¿Estábamos bien? Sí, obvio, como siempre. Bueno, chicos, más que nada, agradecerles, durante todo el año, nos han abierto las puertas de sus respectivos clubes, y tuvieron la amabilidad de venir a cerrar el año con nosotros, así que muchísimas gracias, y al igual que le dije a las chicas, felicitarlos, porque cada vez que entran a la cancha, dejan todo por la camiseta, por la camiseta que llevan puesta, y la verdad que es un orgullo poder ir a cubrir sus partidos. Tenemos que ir a la tanda, porque ya son las 7 y media, ya se está acabando el programa número 100, el último del año, veremos qué pasa el año que viene, pero bueno, vamos a la tanda, y enseguida volvemos con más la primera. Antes de hacer el cierre, ¿puedo acotar algo? Obvio, el sábado 19, hicimos un torneo de fútbol bastante grande. Ya metió el chivo caro, pero metilo, metilo, para seguir. Llegaron de trabajar, acá está el otro chivo. Un torneo de fútbol en el club, que va a estar bueno, y después de ahí hacemos una fiesta, la fiesta de los asesos, y además la primera fiesta en el club, que también tiene que explotar, así que todos invitados. ¿Cómo es la inscripción al torneo de fútbol? Uh, me está matando. ¿Me estás tirando la mitad del chivo? Si me pasas un WhatsApp en un rato, yo te la... Me lo hacen en la tanda, y después lo decimos. Bueno, dale, vamos a la tanda, entonces.